¿Listo? Bueno, mi nombre es Enrique Rolando Chazarreta, laburado de jardinero el año pasado. Y no, este año me decidí a buscar talentos. Decidí a buscar talentos, vine de Brasil y buscaba talentos. Y encontré a este pibe. De a poquito, este pibe tiene un futuro, este pibe tiene un futuro sano. Dije, este año no he chupado más, o este pibe no he chupado más. No muestre todavía la cara. Este pibe no chupamos más. Por Dios, dejamos el cigarro y dejamos la bebida. Basta, basta, no soy nada poquitito, basta. Basta, basta de tomar. Basta, ¿tomás puede ser? Basta. Tenés futuro, tenés futuro. Somos nosotros. La muchacha. Somos nosotros. Es que no tomas, hijo de puta. Pará, pelotudo. ¡Y no dio para la vida! Ahí no tenés el talento.